Aprende a escuchar a quien te ama Aprende a razonar y a ser humana Que nadie es perfecto en esta vida Tenemos mil defectos y no olvidas Por favor, no me quieras así Si contigo aprendí a vivir Por favor, no me quieras así Ven amor y hazme feliz Tú crees que yo no tengo corazón Que eres un trofeo en mi colección Tú piensas que tengo alma de gordión Tú sabes que esa no es mi profesión Por favor, no me quieras así Si contigo aprendí a vivir Por favor, no me quieras así Ven amor y hazme feliz Por favor, no me quieras así